Y en Tlaxcuapan, con la participación de vecinos de las calles Prolongación, Avenida del Ejido, en el denominado Camino al Tecolote, en Tlaxcuapan y en la Avenida del Potrero, en la comunidad de Teltipán de Juárez, se llevó a cabo una reunión informativa para dar a conocer las características de las obras públicas que en próximos días se estarán ejecutando, así como la conformación de comités de Contraloría Social Camino al Tecolote, quienes gestionaron la primera etapa para electrificar parte de este camino y a su vez informó que esta segunda etapa comprende la colocación de 19 postes de luz que se extenderán en 650 metros lineales, brindando directamente el servicio doméstico a 22 hogares y su intervención será de 443 mil pesos. En tanto, en la Avenida del Potrero se colocará una red de distribución de 210 metros lineales y siete postes con una inversión de 89 mil 704.15 pesos.